Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo. Si te sirvió no olvides suscribirte. Toluca contra América, como y donde ver en vivo la jornada 16 de la Liga MX. La bombonera abrirá sus puertas para albergar el choque entre Toluca y América este domingo 25 de abril al mediodía. Todo como parte de la jornada 16 del Guardianes 2021 de la Liga MX, duelo donde la máxima meta de los azulcremas es mantener el ritmo porque ya no pueden alcanzar al coro azul en la cima. Santiago Solari deja escapar la oportunidad de arrebatarle el liderato general a la máquina, por eso llega a este compromiso con el objetivo de sumar una victoria que simplemente sirve en lo anímico, pues todo lo demás lo tiene asegurado de cara a la liguilla. En cambio, los Diablos Rojos necesitan ganar para mejorar su posición en la tabla general y así asegurar la mayor cantidad de partidos en el estadio Nemesio 10, toda vez que ya no aspiran a boletos directos a la fiesta grande. ¿Cómo ver el Toluca contra América? Pues la fecha es este domingo 25 de abril a las 12 horas, la sede el estadio Nemesio 10 y será transmitido a través de Canal 2 y 2DN. La transmisión online será a través de la aplicación de 2DN, puedes encontrarla en la Play Store o en la App Store. El problema para los Escarlatas es que se medirán con un rival que suele complicarle la vida, porque presumen 3 victorias por 2 escalabros y un empate por si fuera poco en su última visita a la bombonera, el resultado fue favorable a las Águilas. Además, el Deportivo Toluca FC informó que en respecto a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias que están en vigor, aún no habrá acceso a los aficionados en el partido de este domingo en el estadio Nemesio 10. De esta forma, todos los estadios de la capital son los únicos de la Liga MX que aún no abren sus puertas a la afición después del cierre por la pandemia.